Entonces te pones... ¿Y eso sigue pasando? Sí, entonces yo me puse muy guerrera. Por eso soy guerrera, porque realmente tenés que pelear mucho el caché. En la época que trabajábamos nos reuníamos con mora, con todo, para decidir el caché. ¿Cuánto cobraban? Porque no había agencias de modelos en aquella época. Entonces nos reuníamos todas en la casa de Belén. Un sindicato. Era como una agencia de sindicato. Entonces cobrábamos, cobrábamos, si había escalera, cobrábamos la prueba, los zapatos de los desfiles tenían que quedar con nosotros. Sí, obvio. Hasta la billutería cobrábamos. Si pasábamos billutería nos tenían que pagar cartera, antiojo. O que lo regalábamos nosotros. Oye, me gustó tanto aburrida. Te enchufa todo, todo vendés. Y bueno, cobrábamos, y había gente que no... ¿Por negra te discriminaron alguna vez acá en la Argentina? Sí, pero no las chicas nunca. No, no, las modelos no. Pero hubo una diseñadora que dijo, yo no la pongo en mi desfile, es divina, porque mis clientas no quieren negra y yo no pongo negra. ¿Quién? ¿Quién era? Entonces yo digo, bueno, voy a ir a mirar el desfile de esta diseñadora tan famosa para ver por qué no puedo usar la ropa. Y fui y faltó una modelo rubia divina. Carmen Chosalde. No, Vic Olivares, que Dios la tenga. Faltó el desfile, me llama para desfilar. Yo dije, mira, yo como ser humano no te desfilería, pero soy una profesional, lo voy a hacer. Muy bien, vamos a ver un poco, ¿quién era? Elsa Serrano, hombre. Era Elsa Serrano. ¿Esa Serrano? Sí, esa es la diseñadora. Conozco la anécdota. Elsa Serrano fue? Sí, fue, pero bueno. Después desfilé siempre para ella y todo bien. Después estuvo todo bien. Mirá, Anita, Elsa Serrano. Bueno, vamos a ver un poco tu carrera. Nada más porque no llegó, no apareció con él bailando. No, no salí de un repollo. No, no. No, de un plato volador tampoco. ¿De dónde saliste la pregunta? Pero bueno, vamos.